Un público de primera, gracias por invitarnos. Un saludo muy especial ahí a Estela Tzok, de parte de Nazario Pelicó. Amigos de Momotenango, saludos. Saludos a mi compañero Cristian. Saludos Cristian. Gracias a José Pinola, saludos. Saludos a Amarillo Roland. ¡Vaya Roland! ¡Arriba, momos! Saludos a Amarillo Roland. ¡Inmortal! ¡Omega! ¡Una venana pa' bailar! ¡Y arriba, 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 la que está bailando! ¡Y arriba, 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 arriba ¡Viva el palo! Mi conguero, así Mi tecladista Y bajista Mi perenca de la llave 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 Elvira, cuida con la taca, cuida con la taca, se va a caer Caliente, caliente, caliente 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 Esa brinda roja Es celeste Así Es traje La combinación perfecta San Juan San Juan San Juan Están las armas Están las armas Están las armas ¡Caliente! ¡Va! ¡Caliente! ¡Va! ¡Caliente! ¡Va! ¡Caliente! ¡Va! ¡Caliente! ¡El caldo es de caliente! ¡Me me muestro el agua! ¡Qué agua! ¡Qué ras! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Qué poli! ¡Qué policía! ¡Qué sía! ¡Qué cabrón! ¡Qué chica! ¡Ay! ¡La estanguita floja! ¡La estanguita floja! ¡La estanguita floja! ¡Ja-ja-ja! ¡Mi gente! ¡Gracias!